Lo primero es que buscar trabajo fuera de España tiene más que ver con la parte personal y con la parte profesional. Si me quiero aprender inglés, no es lo mismo irte a ver llover en Escocia o en Irlanda, que irte a Australia o a Estados Unidos, a California. Yo recomiendo irte a Estados Unidos, a California. Realmente tenemos que saber dónde vamos a ir. La posición no tiene que justificar el irme a un sitio que a lo mejor no tiene ningún sentido a nivel personal. Trabajamos mucho, pero entiendo que todos lo que hacemos es trabajar para poder vivir, no vivimos para poder trabajar. Entonces lo primero es elegir dónde quiero ir. Es decir, cuál es el país en el que me voy a sentir cómodo. Igual que existen valores desde el punto de vista de empresa que tengo que hacer que concuerden con los míos, existen valores que tienen que concordar en la manera en la que vas a vivir. Entonces si te gusta mucho la montaña, plantea irte a trabajar a Suiza. Si lo que te encanta es el mar, pues busca un sitio que tenga mar. Vete a Málaga, que es donde mejor vas a vivir. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es decidir dónde queremos ir desde el punto de vista personal y que ahí a nivel profesional exista una alternativa. No nos dejemos llevar por Mería a cualquier sitio porque luego vivir allí es muy duro. Una vez no te hemos identificado, como si fuese en España. No hay nada más fácil que identificar quién es la persona de recursos humanos, el que sería tu potencial jefe o las herramientas tipo BeWanted que haya en ese mercado y acudir a ellas y hacer una búsqueda mucho más enfocada que a ver si alguien me llama, que eso realmente no va a pasar.